Música Amigos como estan? Bienvenidos al anecdotario de este dia Va a estar un poco toxico este anecdotario Pero si, he estado como guardando estas pequeñas frases No son muchas la neta, pero me da como pie para hacer esta reflexion De como a veces vas por la vida recibiendo pues todo tipo de comentarios Los buenos y los malos La gente que te apoya y la gente que no te apoya Pues es normal que le caigas bien a unos o que le caigas mal a otros Pero hay algunos comentarios muy en especial Que pueden estar un poco, no se si maquillados O tener doble intención Y yo me considero un wey sensible Ay que bárbaro No, susceptible, no mas que sensible, susceptible ¿Cuál es la diferencia? Mira, yo lo explicaré así Susceptible es que me doy cuenta y percibo las sensaciones Las percibo más no me terminan afectando Y sensible podría ser que esas mismas sensaciones Si te dan para abajo o te dan para arriba ¿Me explico? Eso podría ser, según yo El efecto que causa en ti ese tipo de sensaciones En ambos casos estás sintiendo, en ambos casos te estás dando cuenta Cuando alguien te tira buen pedo, cuando alguien te tira mala onda Cuando alguien es chido contigo o cuando no Cuando alguien es hipócrita, cuando alguien es buen pedo Cuando alguien te quiere chingar, cuando alguien te quiere apoyar ¿No? En términos generales Entonces, pues me doy cuenta Soy una persona que soy muy consciente de eso, por lo menos Y pasa que lo que yo termino haciendo Es tomando, en términos generales, lo mejor de esos comentarios Que creo que me alcance a servir Y lo que no, pues lo voy desechando Comentarios así puntuales, wey Cuando me está pasando algo chingón Me han dicho algunas personas Estoy hablando de gente, compañeros, ¿no? Que hacen más o menos lo mismo que yo Pueden ser youtubers, pueden ser actores Pueden ser conductores Pero esta frase, una de las frases que está curiosa Es, yo sé lo que se siente estar ahí Aprovechalo Entonces, de repente este tipo de frases que les voy a estar diciendo Podrían también tomarse a mal Si eres paranoico Pero, obviamente tiene que ver con la intención El tono en que te dicen las cosas Entonces, cuando me han dicho Aprovechalo porque yo sé lo que se siente Yo estuve ahí Es como, no sé, wey Y más de la persona que me lo dijo, ¿no? O del par de personas que me lo dijeron Me lo dijeron personas que tienen Pues ya experiencia en esto Pero, pues que ya no son tan trascendentes ¿Me explico? Entonces eso es un poco establecer como Wey, lo que tú estás haciendo Porque además yo no les pedí su opinión, wey, ¿no? Y nada más recibo como esa buena onda Y entonces como Sí, eso que estás haciendo Eso que te está pasando Pues a mí ya me pasó, wey No creas que eres tan especial Vuelvo a lo mismo O sea, no me quiero sentir especial Pero no te estoy preguntando, cabrón No te quieras sentir tan especial Porque yo ya lo viví Y las cosas pasan Y bueno, así A algunos les toca arriba A los abajo Bueno, eso se entiende Yo lo he dicho un chingo de veces Que seas trascendente O famoso O pónganle la palabra que sea Pues es relativo Y es pasajero Para mí ser trascendente O tener fama Es una consecuencia Al amor que le tengo a mi trabajo Porque yo hago mi trabajo No para ser famoso Sino porque me encanta Me divierte Me la paso chingón Y la gente Me da el privilegio De su tiempo De su risa De su elección Y entonces yo lo he dicho Muchas veces en mis videos ¿No? Cuando yo sube algún Algún famoso Que tiene una gran trayectoria Y voy por la calle Y pasa que a veces La gente me conozca Más a mí Que a esa persona A mí me ha caído Un chingo de veintes De decir, wey No mames Esta persona que tengo Que la invité La invité porque tiene Una carrera cabronsísima Y porque lo O la admiro Y termina pasando Que la gente se les olvida Pues que me espera A mí, cabrón Que yo no tengo Todos esos años O que yo no tengo Esa trascendencia Por lo menos a mí En mi análisis Del mundo Del entretenimiento El punto es ese, ¿no? Que yo sé que esto Va y viene Pero el hecho de que Alguien te diga Ese tipo de cosas Y este anecdotario Pues que le sirva También en ese sentido Si tú no te consideras Tan bueno Como para saber Quién está de tu lado Y quién no Para que tengas Un poquito más de alerta, wey Porque hay veces que Sí, o sea Gente que estuvo Como en una mejor posición Que yo en algún momento Que ahora me ve Y de repente Me felicita O me dice Alguna cosa chida Obviamente depende De quién venga, ¿no? Y lo agradeces Muchas veces Pero hay otras ocasiones Que sí termina Teniendo un sabor Agridulce Ese tipo de palabras Ahí les va otra Que un día me dijeron Vi tal entrevista O vi que te invitaron A tal lugar O vi que te hicieron Una alfombra roja O vi que te entregaron Una cosa Y termina diciendo Felicidades Porque son Ese tipo de reconocimientos Que a nosotros No nos dan O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Me estás diciendo felicidades? ¿O te estás quejando De que no les dieron Nunca un reconocimiento A las personas De tu círculo De tu generación De tu chamba De tu rubro Y entonces yo no sé Qué decir, güey Gracias Perdón Porque obviamente Ese reconocimiento Que esta persona Está viendo Que no le dieron A él O a su círculo Y que sí me dan A mí O a mi círculo Es algo que No le está Dando tanto gusto Güey Y te dicen felicidades Pero no está feliz Por ti, güey Está un poco Haciendo una reflexión Que imagínate Qué tanto trasciende En esa persona Para tener que decírtelo Y mandártelo Y comunicártelo Y mandarte Ese tipo de mensajes Para decirte Que está encabronado Pues no sé con quién Obviamente pues conmigo No debe de ser Porque yo no soy El encargado De reconocerlo o no Pero pues qué chido Por ti, güey Pero pues que a él Nunca le dieron eso A pesar de que Es igual de chingón que tú ¿No? Porque pues si no se lo dieron Es porque se mereciera Exactamente lo mismo que tú Ay, eso del merecimiento Está cabrón, ¿no? La meritocracia Muchas veces nos sucede Y creo que todo el mundo Hemos estado en esas posiciones Yo como lo traduzco Y como me he hecho así Pues esta chaqueta mental Para poder yo Caminar con menos equipaje Cargando Es, a ver güey La meritocracia Y el merecer algo No es inmediato Y no es No es un acto reflejo No es algo que Haces algo E inmediatamente Te retribuye el mundo Sino Es una cuestión Que a veces se hace retroactiva A veces que sí tienes Una retribución en el instante Pero a veces El premio O el reconocimiento O la buena onda O la energía chida Se te regresa Tiempo después Mucho o poco tiempo después Y es por lo que vas construyendo Con tu energía Y con tus acciones Y con todo lo que haces, güey Con tu trabajo Con tu dedicación Con tu disciplina Y las cosas Yo siempre creo que Terminan cayendo Por su propio peso Entonces, pues sí A todo mundo nos ha tocado Que le echas un chingo De ganas algo Y no obtienes los resultados Que tú esperabas Y hay veces que las cosas Cuando se te van a dar Pues no tienes que hacer Tanto esfuerzo Y pum Te caen, güey Y se concretan las cosas En chinga Y hay veces que quieres Forzar un chingo Una cosa Y no se te da, güey Y hay otras veces Que no te esperas Y recibes una llamada Recibes una noticia Y termina siendo parte De algo chingón Entonces, pues bueno Cada quien va digiriendo Ese tipo de cosas Conforme ellos van Creyendo en que Lo merecen o no O la paciencia Que vayan teniendo Esto estuvo bien culero Me dijeron un día Un compañero conductor No sé qué Estábamos como Hablando así De la nada Hablando como del trabajo Pero como del trabajo De forma muy Muy de compartir Alguna cosa Que estaba sucediendo No muy de coyuntura No de opinión Lo que trato de decir Es que no le estaba diciendo Yo qué opino de su trabajo O el del mío Y así Sino algo que estaba sucediendo Oye, voy a hacer tal cosa Y me termina diciendo Híjole, güey Qué karma te estás haciendo Con el escorpión ¿Por qué, güey? Pues porque todo lo que les dices Yo, verga, güey No mames O sea Pero es muy cagado Como además Yo lo estoy haciendo Con el tono Que yo lo leí A lo mejor era otro tono Pero yo lo tomé Porque después le pregunté Y me lo aclaró Que de repente Soy muy manchado Y entonces yo me puse A reflexionar Cómo hay algunas personas Que se me acercan Y el cliché Que no es cliché Porque sí pasa Porque sí me han pasado Varias veces Que te dicen Güey, yo me la estaba pasando Muy mal Pero con tus videos No mames Estuve más feliz que nunca O salí de esa depresión O me hizo Desconectarme De esos pedos Que tenía O gracias por tal cosa Y deja tú eso, güey La cantidad de gente Que me busca Para que yo Haga un video con ellos Para divertirme Con esas personas Porque finalmente Dentro del humor Negro Dentro del humor Sarcástico Ácido que yo manejo Pues siempre existe Una reflexión Y siempre existe Un entretenimiento Y siempre digo Que mientras los dos Nos estemos viendo Es chistoso Y cuando uno de los dos Ya no se ríe Ya no es chistoso Y entonces me acuerdo De todas estas personas Que me buscan Y que quieren hacer Cosas conmigo Mientras que otros Me terminan diciendo Esto que les acabo de decir Que karma te estás haciendo Como desacreditando Todo lo que hice Todo lo que hago En el día a día En su perspectiva Que es muy válida Si piensan Que mi trabajo No está chido Pues bueno Es su opinión Y tengo que respetarla Pero ese tipo de detalles Ese tipo de declaraciones Me ayudan Obviamente a leer A las personas A saber que este cuate Pues realmente No le gusta mi trabajo Y cuando ha hablado Bien de mi Pues no es cierto Pues porque no le gusta Realmente lo que hace Pero a lo mejor Lo dice como Como para convivir Como está muy de moda En redes sociales De repente Empiezas a decir Que te gusta tal o cual cosa O que apoyas tal o cual cosa Nada más para que no te estén chingando Subirte a la ola del mame Pues bueno Cuando me pasa eso Pues ya Ya sé que esta persona No soy santo de su devoción Y no pasa nada Mi pedo Es cuando eres hipócrita Ahí ya tenemos un pedo No te quiero caer bien a ti Nada más no me digas Que te caigo bien Cuando no es cierto Ese es mi único punto Vamos con otra Dice Me lo dijeron Y esta persona no la conozco Fue una persona del público Y lo dije En un anecdotario hace poquito Cuando hablábamos Como de la cantidad de tiempo Que trabajo Me dijeron Ah que chingo en todo Lo que haces Y me rematan Ojalá ese tiempo No lo necesiten Después tus hijos Y yo verga Eso me pega más Porque son mis hijos Y yo sé Que siempre se puede Tener más tiempo Con los niños Y yo quisiera estar Eternamente de vacaciones Con ellos Pero pues no se puede Entonces tengo que trabajar Y tengo que hacer otras cosas Pero cuando me llegan A decir eso Digo Ay cabrón No ya no sé Ya no sé Ese tipo de comentarios Porque en ese mismo tenor Me han hecho Comentarios pasivos Agresivos De ¿Cómo estás güey? Te ves bien cansado A veces es como en empatía Luego te dicen Es que güey Siempre te veo con una cara así Yo güey Gracias cabrón No me mames güey Según yo tengo buena actitud Y todo Pero también Entre paréntesis Contrasta mucho La actitud que yo tengo Ante la cámara Pues obviamente Es esta De entretener Y de platicar Y de eso Un poquito más efusivo Pero cuando estoy En mi día a día Y pues no estoy Echando desmadre Pues estoy tranquilo güey No puedo estar Gastando energía Todo el día Y si estoy aquí Como platicando Sí tal cosa Pues más tranquilo güey De repente dicen Güey ¿Por qué estás así? Pues cómo quieres que esté güey No puedo estar Echando desmadre 24-7 Y hay veces Que estoy más tranquilito güey Pero pues no por eso Estoy Hasta la madre De cansado O soy workaholic O mucho menos X El punto es que Ese tipo de comentarios Te lo llegan a hacer El otro día Me pasaron un mensaje Bueno Tengo varios teléfonos ¿No? Uno para cada día De la semana No pues grabo con ellos Y hago cosas Y los números Van cambiando Porque de repente Ya recibes Cualquier cantidad De llamadas Deja tú De personas Que te conocen O que conocen Al amigo Del amigo Del amigo Que ya es molesto De por sí Pero además En todas las listas Que estás ya Para las promociones De todo mundo Cabrón Estás de la chingada Que estás en una junta Estás en una grabación Y siempre te está hablando Alguien Para ofrecerte Una pendejada El punto es que Tengo gente Que va recibiendo Los mensajes Y que va haciendo Como un filtro Para contestar Los mails Para mandárselos A la gente Que se encarga De ventas A la gente Que se encarga De la parte De las entrevistas Etc El punto es que Hubo una semana Que me empezaron A mandar muchos mensajes Por lo del estadio Azteca Que si tenías Boletos Déjenme decirles Paréntesis Para ir a la Kings League Siempre es un pedo Porque van dando La información Así a cuentagotas Y entonces De repente No tenemos Ningún Este boleto Y de repente Ya tenemos 10 Pero pues depende De un chingo De cosas Y hay veces Que tienes Boletos Bien pinches Y hay veces Que nada más Tienes boletos Para ti Hay punto es que No sé si a ti Te pasó Que todo el mundo Te empezaron a llamar Para decirte Tienes boletos Tienes boletos Tienes boletos Pero sabes Que me pasó A mi Pior Obviamente Bueno No sé A tu también Sabes que me dijeron Seguramente Se los juro Por la vida De mis hijos Y la mía Que en diferentes Personas Que no tenían Nada que ver Entre ellas Me decían Oye No podré ir A la Azteca Aunque sea A la cancha Y así No mames Aunque sea A la cancha Antes Mis tiempos Aunque sea En el palomar Aunque sea En la cancha De tu asistente Pero diferentes Personas Y obviamente Los entiendo Quieren ir Y si tienen Medianamente La esperanza De que se pueda Pues bueno Hacen su luchita Pero les estoy hablando De personas Con las cuales No tengo Una relación De amistad Tan cercana O de trabajo Tan seguida No sé Como que hay Un chingo De gente También Que está Alrededor Y que depende Del equipo Y que está Involucrado en el equipo Y que tiene que ir Porque van a trabajar Porque no nada más Van a ver No van a vivir La experiencia Si no van a trabajar El punto es que Muchas personas Me empezaron a decir Y si hay personas Que son mis amigos Y te dicen Wey Me das chance Inclusive Tus amigos Son mucho más prudentes Y te dicen Wey Seguramente Te han pedido Los lugares Los lugares Súper limitados Solamente pueden estar Tal y cual Tipo de personas Ahí Etcétera Este No se puede Wey Perdón Tú sabes Sí, sí, sí Pero imagínate Yo darle La explicación A todo mundo El punto es que En uno de estos Mensajes Me dice mi gente Me lo mostró Wey O sea No es como un chisme Wey Sino me lo mostró Media Wey Lo que te mandaron Y era una maldición De gitana O sea Obviamente No No maldición De gitana Pero es una expresión Para decir Ah Como Como dijo Puedo ir Puedo ir Aunque sea a la cancha No sé qué Que le dijiste No, no le contesté Wey Pues no sé quién es Pues no es de lejipo No, pues no Y manda otro mensaje Espero que te vaya muy bien Y espero que siempre estés arriba Porque cuando necesitas Así me empiezas a decir Un chuli Verga Wey Qué pedo Wey O sea Ninguna de mis novias tóxicas De la adolescencia Me dijo eso Wey Ni yo En mi etapa Más tóxico Wey Así Madres Con este Wey Qué le pasa Wey Pues qué buena onda No Pues qué bueno Que al final del día Se abran de capa Wey Sin querer Queriendo Tienen ese momento De debilidad En la que se cansan De guardar esa apariencia Y Se van de boca Y te dicen una pendejada De ese tipo Y te das cuenta Que esa persona Tú eres importante Porque obtenía Una cosa de ti Y en el momento Que no la obtuvo Eres un culero Hijo de puta Wey Quieres saber Cómo te conviertes En la peor persona Del mundo Dile a alguien Diez veces que sí Y a la onceava Dile que no Así las cosas Wey Y estás Estás metido En este mundo No es queja Es una realidad De juicios Y de percepción Todo el tiempo Todo el tiempo Estamos nosotros Siendo juzgados Todos nosotros Pero bueno Hay personas Hay personas Que somos mucho más Públicas Que otras Y hay personas Que tenemos Que estamos en la mira Y en la opinión Y en la boca De muchas otras personas Que basadas Pues wey A veces en un trato De 30 segundos Se hacen una idea De ti O no Basadas en su propia vida O en su propio carácter En su propio estado de ánimo Eres un culero O no Etcétera Etcétera Y va recibiendo Ese tipo de cosas Y debes de aprender A tomarlo mejor Es una ironía Lo que estoy diciendo Pero a tomar lo mejor De ese tipo de cosas Para aprender a leer A esas personas Y también para tomar Algo que te pueda Ayudar a construir A lo mejor Algo tendrán de verdad Y algo tendrás Que tú reflexionar A lo mejor Este último mensaje Pues bueno A mí me ayuda A hacer una reflexión De estoy siendo Culero y mamón Con la gente Me estoy olvidando De mis raíces Me estoy olvidando De ser buena persona Y te pones a repasar Lo que hiciste En el día En la semana O en el año Y dices No pues no mames O a lo mejor sí Y dices Ah sí wey Tienes razón wey Pero bueno Lo bueno de tus amigos Es que no tienes que explicarle Quien eres Así de sencillo Muchachos Espero que les haya gustado Este anecdotario Reflexión Que quise compartir Con ustedes Y bueno Compártenme también Tu historia Que tipo de comentarios Que tipo de situaciones Te ha tocado recibir En tu familia En tu trabajo En tu vecindario En tu vida Día a día Mientras tanto Vámonos que aquí espantan Yo soy Alex Montiel Pásela chido Suscríbanse Pónganle like Compártanme este video Síganme en las redes sociales Nos vemos en el cine Bye Chau Chau ¡Gracias!